Pues bien amigos del YouTube, continuamos con estos videos de teoría básica para el acordeón. En este caso ahora estamos en el acordeón de mi y vamos a ver la escala de la. Ya vimos anteriormente o ya subí anterior a este video lo que viene siendo la escala en sencillas y la escala en terceras. ¿Y por qué se le llaman terceras? En teoría ahorita deberíamos de ver las sextas, pero me voy a brincar las sextas y voy a explicar las octavas. Porque nos va a ayudar para entender un poquito mejor las sextas, ¿ok? Entonces, primeramente pues se le llama octavas porque vamos a dar la uno y la ocho precisamente. Uno, en este caso es la. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a terminar en el otro la y aquí sería la octava de la. ¿Ok? Entonces, hay una forma más fácil, más práctica de saber formar las octavas sin necesidad de estar contando en cada una de ellas. Entonces, simplemente vamos a dejar tres botones de distancia entre un dedo y otro. Puede ser entre el índice y el medio, puede ser entre el índice y el anular o puede ser entre el índice y el meñique. Dejando tres botones entre un dedo y el otro, hacia afuera se va a formar una octava. En este caso aquí estamos en la octava de re. Aquí estamos en la octava de mi. La octava de la. La octava de si. Entonces, para formar la escala de la en octavas, únicamente lo que vamos a hacer es ir siguiendo la escala sencilla. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y le vamos a ir haciendo sombra a tres botones de distancia y vamos a ir siguiendo la misma estructura. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, entonces queda así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En caso de que no tengas treinta y cuatro botones no vas a poder hacer esto. Si tienes un acordeón de treinta y un botones vas a tener que hacer al último lo que viene siendo el fa sostenido. Después el sol sostenido. Y el la vamos a cerrar el fuelle y vamos a subir un botón aquí en esta misma hilera. Para terminar en el la. Y esa sería la escala en octavas de la. Tenemos más notas hacia atrás. De aquí todavía tenemos esta, esta y esta. ¿Sí? Pero vamos a practicar nada más lo que viene siendo la octava. Ya ustedes, conforme vayan practicando la escala, ustedes mismos le van a ir buscando un poquito más hacia adelante y un poquito más hacia atrás. No hay muchas notas más hacia adelante. Creo que hay otras cuatro o cinco notas más. Y hacia atrás, como acaban de ver, tenemos un a dos una vez más. Tenemos el grado siete, el seis y el cinco. Hacia atrás todavía de la escala de la, ¿verdad? En este acordeón de mi. Bueno. Ejercicios que pueden practicar. Sí. Pueden practicar con estos dos dedos. Ir haciendo el un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con estos dos dedos. ¿Ok? Y otro ejercicio, pues el va y ven. Ir aumentando un grado. Empezar con tres. Uno, dos, tres. Y regresamos. Y después hacer cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Después cinco. Después seis. Después siete. Y así hasta llegar al ocho. ¿Ok? Aquí todavía pudiéramos seguirle hasta el grado cinco. Y aquí hasta aquí. Hasta ahí. Hasta ahí, perdón. Hasta ahí tendríamos de más octavas hacia adelante o hacia atrás de la misma escala de la. Entonces yo les sugiero esos ejercicios. Vamos a ver otro video donde ahora sí ya vamos a explicar lo que vienen siendo las sextas. Y ya van a tener sencillas terceras, sextas, octavas. Ya nada más nos faltarían las décimas en los tres acordeones. Entonces para que estén ahí al pendiente de los videos que voy a estar subiendo. Muchas gracias por ver mis videos, por compartir. Les agradezco bastante y si no estás suscrito, pues suscríbete porque voy a seguir subiendo más videos de teoría básica que puedo compartir con todos ustedes para que se les facilite un poquito más el entendimiento de este bonito instrumento que se llama acordeón. Saludos. 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 Saludos.